Se que no basta con llorar Y compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque te añoro Si río es porque quedó el vacío Solo por estar contigo Y aunque llueve sobremojado Estoy más enamorado Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti como a mí El dolor que hace perder la razón No me importa pedirte perdón, perdón Si lloro es porque te añoro Si río es porque quedó el vacío Solo por estar contigo Y aunque llueve sobremocado Estoy más enamorado Sé que no basta con llorar Con ponerme de rodillas y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor Para que decidas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti Porque me gustan de mi amor Ya sé que me Weber a mi courir Lo que hacen una vez Están v indices Gracias por ver el video.